Alejandro Gaviria criticó a Petru por polémica propuesta y se fue contra sus defensores. Los bodegueros no votan. Factura. El exministro de Educación del Gobierno Nacional continuó en su arremetida contra el presidente de la República y recordó, con un duro mensaje, la intención del Ejecutivo de pagar a creadores de contenido para que defiendan su gestión. La propuesta del presidente de la República, Gustavo Petru, de que se lleve a cabo una nueva jornada electoral en Venezuela para definir presidente, de cara al periodo 2025 a 2031, ha desatado una fuerte tormenta mediática. Y todo porque sería una iniciativa que había sido adelantada por personajes como el expresidente Iván Duque Márquez, como parte del plan que se estaría fraguando desde el país vecino. Petru sorprendió en la mañana del jueves 15 de agosto, al expresar una serie de cinco puntos, entre ellos un nuevo proceso electoral, para que el país vecino supere la crisis. Levantamiento todas las sanciones contra Venezuela. Amnistía general nacional e internacional. Garantías totales a la acción política. Gobierno de cohabitación transitorio. Nuevas elecciones libres, afirmó el primer mandatario en su perfil de X. Este anuncio no pasó desaparecido entre los críticos de la posición de Colombia sobre este conflicto político, pues además de Duque Márquez, que recordó lo que había manifestado en lo concerniente con la jornada del 28 de julio. También salió a escena el exministro de Educación Alejandro Gaviria, que está empeñado con sus publicaciones en poner distancia con su participación en el actual gobierno. La dura publicación de Alejandro Gaviria contra Gustavo Petro. Además de referirse a lo que sería un exabrupto histórico, pues delegitimaría los datos presentados por la campaña del candidato opositor Edmundo González y su mentora, María Corina Machado, que han reunido los datos del 83,5% de los votos que le darían la victoria por un margen de 37 puntos porcentuales. Gaviria puso en paralelo como hubiera sido el panorama si el afectado fuera el propio Petro. ¿Qué habría pasado si un presidente latinoamericano le hubiera escrito esta carta a Gustavo Petro después de su triunfo en las elecciones de 2022? Afirmó el exfuncionario del Ejecutivo, que apenas duró seis meses en su cartera antes de que se registrara el primer remesón, con un texto en el que se pide, de forma hipotética al hoy presidente, que acceda a repetir los comicios de los cuales fue ganador. En este contexto que me atrevo a hacerle un llamado como un hermano latinoamericano preocupado por la estabilidad y el futuro de Colombia. Le solicito que, en aras de la paz, la convivencia y la reconciliación nacional, considere la posibilidad de aceptar una repetición del proceso electoral, acompañada de un pacto temporal de gobierno compartido, se leyó en el texto. El escrito, que tendría carácter ficticio, y en el que Gaviria también haría mención de la idea de Petro de que se lleve a cabo un frente nacional en Venezuela, también remarcó que la determinación, aunque duda dolorosa, sería una señal de sabiduría y generosidad política que cimentaría su lugar en la historia como un arquitecto de la paz duradera. Una publicación que desató las críticas, Gaviria se despachó contra los que llamó bodegueros al estilo Sakira. Asimismo, el ex miembro del gabinete de Petro respondió a los que salieron a cuestionar su postulado. Del mismo modo en que hubo quienes dijeron que los escenarios entre las elecciones de 2022 en Colombia y los de Venezuela no eran similares, pues en el territorio nacional sí se mostraron las actas. No hubo cuestionamientos internacionales ni obstáculos para los candidatos, otros salieron a atacarlos sin piedad. Por ti no votaré jamás y ninguno de mis amigos lo hará nunca, comentó uno de los usuarios. A lo que Gaviria, sin titubear, respondió al estilo de Sakira y uno de sus más recientes éxitos. Los bodegueros no votan, facturan, resaltó el ex ministro, en una publicación que causó hilarantes comentarios entre quienes encontraron adecuada la respuesta y los que se ensañaron contra el académico por su apreciación. La respuesta de Gaviria tocó, de forma sutil, otra de las controversias del gobierno, la contratación de creadores de contenido como defensores de las iniciativas del Ejecutivo, en contratos que, según la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, ascienden a 662 millones de dólares, y que incluyen a personajes como Celso Tete Crespo, Mariana Ini Echeverri, Lalice Smile, Don Izquierdo igual y opina, entre otros.